Los controles en carreteras de Pérez Celedón están dejando resultados positivos, con una baja considerable de muertes en accidentes de tránsito aquí en nuestro cantón. Durante el primer semestre del 2022, se registraron 11 fallecidos en carreteras de Pérez Celedón y Buenos Aires, y en el mismo periodo, pero de este año, la cifra solo llega a 5 muertes. Ha estado bien, el tema de la mortalidad ha disminuido bastante, eventualmente se han hecho varios esfuerzos para hacer controles nocturnos, controles de alcohol, y se ha dejado la huella de que por lo menos en el grado de mortalidad ha disminuido bastante. Estos datos dejan buenas sensaciones y se espera continuar trabajando para mantener las cifras bajas. Por supuesto, porque la parte de nosotros es que no haya muertes en carretera, que eso no se convierta en el problema principal, que es lo que nosotros tratamos de evitar, en base a controles de velocidad, controles de respeto de marcación y, como les decía, controles de alcohol. Los motociclistas siguen encabezando la lista de accidentes que se atienden. Claro que sí, se ha venido a implementar esa medida en las mañanas y en las tardes, mientras la operatividad así lo permita y el personal, porque en la tarde hay más incidentes que en las mañanas, y entonces ahí estamos tratando de dar el mayor esfuerzo en eso para el bienestar de la seguridad vial. La Policía de Tránsito en el Cantón también está realizando controles para agilizar la circulación. Lamentablemente, sí, 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 ya como les digo, ha mermado un poco la mortalidad, pero sí cuando se dan ese tipo de vehículos el que nos está generando el problema. En total, en la región brunca del país, las muertes en carretera están por debajo a la cifra de 2022, con solo 16, 11 menos que el año pasado.